Música Aquí está el llano, escrito de ríos, el llano azul de ríos, tierra casi toda aire, tierra de gente amable, pujante y trabajadora, que se encomienda a la llanura inmensa, para buscar juntos un nuevo amanecer. Swin TV, el canal 15 de Vargas, donde quiera que estés. Feliz mañana, a través de Swin TV, su tradición llanera, un programa que le trae la canta criolla, para todos los vargenses, bien tempranito en la mañana, como ese cafecito negro que usted se toma en la mañana, estaremos con la agrupación Raíces del Llano. Música Digo, Pedro Urbano. Pedro, feliz mañana. Gracias hermano, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ese cafecito, ese guayoyito llanero? Un café en la mañana es como un tramado de arpa, bien recio, bien sabroso. ¿Qué nos tiene en primera instancia en la mañana de hoy? Bueno, sí, venimos con nuestra agrupación para presentarles ese despertar llanero. Tenemos un golpe de recho y un horopito sabroso, una periquera. Maestro, cuando tenga gusto. Música Tinaquillo, Tinaquillo, noble pueblo cogedeño, tú serás el bien testigo principal de mis recuerdos. De aquella noche de abril, bajo el manco de tus cielos, donde entregué mis pasiones con delirio y sin recelo. Desde entonces, Tinaquillo, para mí nació de nuevo, la esperanza, la ilusión y el amor que tanto tiempo se había marchado de mi alma dejándome sin consuelo, con el corazón vacío y de penas casi muerto. Ella apareció de pronto como salida de un cuento, con su amor maravilloso, linda y repleta y afecto. Cariñosa y carendona me dio a beber de su aliento, y me entregó sin malicia las delicias de su cuerpo. Así como la esperaba, se presentó justo a tiempo, dulcita como la miel, sus caricias y sus besos. Te juro estaré contigo, te amaré, te lo prometo, y si nada nos perturba, seré tuyo cien por ciento. ¡Vámonos! Gracias a mi Dios bendita por tener lo que merezco, una mujer especial que me acepto sin pretexto. Pues mi pobre corazón, ya no lo sentía en el pecho, no escuchaba sus latidos, estaba todo maltrecho. Solamente ahora te pido corazón, quédate quieto, yo sé que nunca nos vemos, pero mira que te siento. Sé que estás enamorado y loquito de contento, cabalguemos poco a poco seguro y a paso lento. ¡Vámonos! Y ya para despedirme lanzo en mi complacer bien, soy idolatrando el gran poder de Dios rey del universo. Que nos creó para vivir, pa' que gozáramos de eso, del amor que es lo más grande y el más noble sentimiento. Que no se haya enamorado, no sabe de sufrimiento, pues no siente ni padece y andar así como el viento. Perdido y sin rumbo fijo, sin tener razón del tiempo, hasta que llegue la muerte y partirá sin lamento. Tradición llanera y nuestra excelente agrupación del Estado Vargas, Raíces del Llano, Pedro Urbano. Pedro, ¿cuántos años tiene esta agrupación? Bueno, somos, como puedo decirle una palabra, somos nuevos en el mercado como agrupación, pero con una tradición a nivel musical bastante grande. Como registro, como músico en Vargas tenemos apenas 10 años, pero sí tenemos experiencia más de 20 años. Hay compañeros que tienen 30 años en el área musical. No le digan mucho porque después se van a decir que le están diciendo viejo y esas cosas. Y en el Llano, los viejos son los que llevan el arreado, ¿no? Lo que pasa es que en el Llano, desde niños están cantando y arriendo caballo y ganado, y entonces por eso tienen 30 años de servicio en el área, ¿no? Pero como agrupación, considero que somos uno de los mejores de Vargas, Música Llanera. Raíces del Llano. Además de Pedro Urbano, vamos a llamar también al gran amigo José Pérez. José Pérez nos va a traer un tema musical también para que deleite esta mañana a través de Swin TV con esta tradición llanera. Encontré triste el corral y le pregunté al tranquero ¿Por qué era la tristeza del corral viejo de ordeño? Como los palos no hablan, me contestó el mismo dueño Pues que bote del oficio el muchacho de terrena El muchacho es de mero El sábado por la tarde Dejó a parrandear el pueblo Y el domingo se mamaron Casi todos los becerros A las tres de la mañana Cuando se paró el quesero Cogió el rego y la totuma Y se dirigió el chiquero Cantando zumo las trancas Para el hijo del lucero Pero estaba con la vaca echado en el paradero El lunes a mediodía embriagado Todavía se amaneció el becerrero Diciendo que era culpable Que se enamoró en un baile de la hija de un podeguero Peppa ¡Vamos! 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 El potro ala a sanco cuido Nos relinquen el cotrero Y cantan los pajaritos en la copa del ubero O en la lagolotrina se alegre por el sendero La sirviente en la cocina ya no huele al café negro Ya no huele al café negro La vaca da mañotea, desconoce el nuevo arriero Trabo con el mayordomo, están todos los llaneros El toro pisa y escarba, amolazos de los cuernos Y sufren noches de insomnio, cabrilla, luna y luteros La tristezada del corral y de oyanto al caporal Y no estaría el cabretero Sentimiento a la zabama y milencio En las mañanas no canta el cucarachero La canta creolla se hace presente todas las mañanas En el canal de Vargas, Swin TV, donde quiera que esté Con tradición llanera Ahora, el grupo Raíces del Llano Con Juan Vélez nos trae otro tema Que nos va a transportar en las llanuras de nuestra Venezuela querida Que viva Venezuela, si señor Se fue Juan Y quedó Juana Si queda llanto y sabana por todo acompañamiento Una comisión de viento Que fue el olor del pastranto Si reclutaron el canto Ya no hay nubes en el cielo ¿Quién me va a prestar el pañuelo? ¿Quién me va a prestar el pañuelo? ¿Quién me va a secar el llanto? ¿Cómo va a haber potro en el potrero? Ni parejas en velorio Ni garza en el dormitorio Ni vaca en el bramadero ¿Cómo va a haber becerrero? Trenzando leye y canción Si van a casa y galerón Camino de San Fernando ¿Cómo? ¿Cómo no va a estar llorando? Si pasó la comisión Mire comay Se llevó la vaca Mire compay Se llevó el te quiero Se llevó el ay que me muero de medianoche en la maca Se llevó la guacharaca La manta de guarnición La promesa del varón Del hijo prometido Mire se llevó el quejido Y me dejó el corazón Ahí está Esperando mañana y tarde Su mano de Dios lo guarde Su más de hasta cuando amigo De cerrera del castigo Trenzando Pena y quebrando Usted Usted que ha sufrido tanto Que tiene el costado izquierdo Como capilla sin santo Si señor Y de esta manera Llegamos al final De tradición llanera Un espacio para nuestra cultura Nuestro folclor A través del canal de Vargas Swing TV Donde quiera que esté Vayan con Dios Dios les bendiga Y que sean muy felices Swing TV El canal 15 de Vargas Donde quiera que estés Donde quiera que llegue Sarmac